¡Hola gente de la Tierra! Bueno, o así más o menos, participé en un cortometraje llamado Timecode, el cual ha dirigido Juanjo Jiménez, el audio, el cual ha sido presentado al Festival de Cannes y ha ganado la Palma de Oro, al mejor cortometraje, o sea, ¡guau! Y el equipo ha montado una minifiesta ahí en la Plaza Raspall, así que vamos a ir y vamos a verlos a todos. ¡Hala! ¡Vamos para allá! Música Espero que Timecode nos invite, aunque sea, a unos berberechos, o sea, unos berberechos, porque de noche todos los gatos son pardos, pero de día a lo mejor unos berberechos con un limón y luego... Pero estoy muy orgulloso, estoy orgulloso y además estoy cargado en tejido, porque no hay nada mejor que ganar Cannes en su plaza. Cuando sea famoso, que se acuerde de nosotros, que seamos unos mismos. Esto ya es un recuerdo, un bonito recuerdo. Cuando lo pasamos a ver fenómeno, la gente no se ríe. ¡Claro! Pero en Cannes, al final de todo, se reían a saco y estábamos como... yo me quedé... ¡Claro! Un pase de prensa y una periodista que le dijo a Juan Juan. ¡Ah, es una comedia! Y yo pensé, este tío no se ha enterado de nada. Yo estuve los dos días, menos la parte en la que actué, corriendo tras las llamadas de esta señorita que tenemos aquí. Que es Laura Morton, como hemos dicho. Y es Laura. Además, digo, hay rodajes que hay como malos rollos, pero este rodaje ha sido... todo el conto ha sido tan guay. Todo siempre. Yo le mandé un whatsapp al guardiador. El guardiador es un día que estuvo con nosotros unos tres días. Y yo le mandé un whatsapp para decir que estrenamos el puerto. Intento cambiar el turno, pero los compañeros no le cambiaron el turno. No pude venir. Y al día siguiente, grabar Cannes, le mandé un mensaje, un mensaje, un mensaje. Le mandé a Sanado Cannes. Y yo... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me parece que es claro. Sí. Estamos en El Rasball con Juanjo Jiménez, el director del corto de Timecode. El cual, bueno, me dirigió durante todo el rodaje y fue muy... Pero te dirigí bien Pep o no? Un poco... Un poco duro o qué? Un poco duro, eso sí. Eso sí. Pero eso es bueno. Porque quiere decir que tenías algo claro y que querías llevarlo tal y como tú querías. Pero ¿tú cómo lo pasaste? Yo pipa. Pero ¿estabas nervioso? Un poco. Claro. A ver, cuando estaba de auxiliar de dirección con Laura, sí que estaba más como en la salsa porque me gusta moverme entre el equipo y tal. Pero cuando ya estaba delante de la cámara con Vicente fue como... ¡Uy! A ver, ¿cuántas tomas hicimos? Venga, de tu plano. ¿Cuál plano? Del último. Del último. Unas cinco, más o menos. ¿Cuántas eran? No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Once! ¡Once! Ni más ni menos. Cuidado, cuidado. Pero Pep, no fue por tu culpa. No, no, no. Te lo digo en serio. El plano final 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 que tú haces tu diálogo se hicieron dos tomas. Sí, eso sí. Yo me refiero al anterior, cuando entráis, hacéis todo el recorrido. Sí, eso sí. Eso hicimos once tomas. Once, sí, eso sí. Eso es diferente. De la frase final... Y en verdad, o sea, yo realmente lo habréis visto en el canal que bailo un montón. O sea, no paro de bailar, me pones música alta y yo te bailo todo lo que tú quieras. Pero justamente el guión decía eso. Entonces... Tuviste que ceñirte. Tuviste que ceñirte al guión, sí, sí, tenía que ceñirme al guión, al personaje. Sí, sí. Por favor, cuéntate a la gente... ¿Qué es un pipiolo? ¿Qué es un pipiolo? Un pipiolo es alguien que está empezando. Había un jugador de fútbol del español que se llamaba Pipiolo Losada. Porque entró con 16 años a jugar, entonces todo el mundo le llama pipiolo. El pipiolo es el que piensas. Tú en el corto haces un papel de alguien que es su primer día de trabajo y eres el pipiolo. Claro. ¿Cómo es estar en Cannes delante de toda la gente recogiendo el premio? Hombre, pues hay que... hay que salvarlo, o sea, hay que salir del apuro. La verdad es que estuve pensando qué decir por si tocaba. Había preparado otras cosas y al final... O sea, ¿tú sabes francés o...? Hablo un poquito. Vale. Es que claro, yo digo, ostras, está hablando francés que no... No, un poco. Lo que pasa es que el inglés al final te machaca porque hablamos inglés. Claro. Pero sí, yo estoy de francés. Qué bueno. Lo que pasa es que a mí me cambió el rollo que me dieron un papel. Porque yo esperaba que me dieran una palma de oro. Claro. Y no me dieron un papel. Entonces ahí dije, esto no es una palma, esto es un papel y la gente se rió, pero bueno, ahí estábamos. Bueno, guay, guay, guay. Por cierto, quiero decir que soy muy fan, pero muy fan de los saltitos al salir del escenario. De coger la palma... Mira, no me he visto. No me he visto y no me voy a ver. O sea, no me voy a ver. No quiero verme, ¿vale? Pero es que me hicieron saltar porque había como una especie de cables de televisión o así. Me dijeron, no, no, entonces ya que había que saltar, pues saltamos. Claro, saltamos. Y brincamos tan felices de la palma de oro. Pero bueno, aquí ahora mismo podéis ver el gif de cómo está saltando Juanjo. Hostia, lo vas a meter. No me hagas esto, Pep. Claro, por favor. Hay que sacarlo. Pep, no me hagas esto. Está en internet. Ya, no puede. De ahí no sale. Sabes que vas a petar las visitas, ¿no? Con este... Claro. Lo vas a petar. Yo lo que quiero ver es cuando tú subas ahí a recoger la palma. O sea, yo eso lo quiero ver. Espero vivir lo suficiente. Yo espero también. Para ver eso, ¿vale? Sí, yo también quiero ver. Tú también, ¿no? Obviamente. Lo veremos juntos, ¿eh? Yo igual lo veo en el asilo, pero yo quiero ver eso, ¿vale? Followers del Pep, tenéis un crack, ¿eh? En el canal. O sea, seguid a este hombre. Mira, mira la palma. La palma de oro. Está aquí, por favor. Tenéis un crack. Muchas gracias. Dadle un like. Un like. Suscribíos. Los Gallos. Gracias por ver el video. Ya estoy de vuelta, ya estoy volviendo hacia casa. No he dado más básicamente porque era únicamente fiesta, charla entre todo el mundo y poco más. O sea que esta ha sido la mini fiestita que ha habido del equipo de Timecode y ha sido muy chulo ver a todo el mundo, poder enseñároslo y poder comentar algunas curiosidades que hay del cortometraje. Ya hemos visto que ahora el objetivo es ir a los Oscars. Joder tío, lo piensas y es como, mierda, los Oscars. Pero bueno, me alegro un montón de que haya ganado la palma de Oroncans y espero que, no sé, ahora que se va a presentar a muchos más sitios, que sea reconocido también y que, no sé, que llegue más lejos. El cine para mí, guau, media vida. Pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, esta pequeña fiestita y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!